¡Hola, hola gente! ¿Qué tal? Soy Nicro y estamos aquí en Diablo 3 Ripper of Souls, en el parche 2.3.0, en la Season 4, y estamos haciendo el logro de completar los actos en menos de una hora. Hemos completado el acto 1 y el acto 2, ahora vamos a completar el acto 3. El señor Azmodan va a tener que vérselas con nosotros. Llevamos el Wish Doctor, el médico brujo, estamos con la build del pollo furioso, y vamos a ver si la podemos liar un poquillo. De momento estamos completando todos los actos en menos de media hora, me parece. El objetivo es simplemente menos de una hora, pero vamos, si conseguimos mejorar ese tiempo mucho, pues mucho mejor. Me preguntaba antes un amigo que por qué me había pasado otra vez el modo historia, que el modo historia ya lo jugamos bastante cuando solo estaba Diablo 3, que ahora es tontería. Pero es que en el acto 5, en la última misión del acto 5, el acompañante hechicera te desbloquea una misión suya particular, que es de conseguir rescatar a sus hermanas. Y si no rescatas a sus hermanas, tienes la misión infinita, la puedes hacer tantas veces como quieras. Y en esa misión consigues un montón de pozos de experiencia. Es el mejor sitio para farmear pozos de experiencia. Hice un vídeo, hace unos meses, en el que explicaba la mejor manera de conseguir pozos de experiencia, acumularlos, para cuando ibas un tanque y quieres ir a full experiencia. Y decía que por una parte estaba esa opción y por otra parte había ciertos puntos en el modo contratos, ciertos hasta de transportes, en los que podía barrer la pena el echar un vistazo porque conseguías los pozos. Pues después de testear bastante, creo que renta mucho más la misión del acto 5, la misión del modo historia. Muchas veces cuando estoy por esta zona me imagino que en Diablo 2, en el acto 5, cuando ibas, poco después de salvar a los bárbaros, ibas por una serie de explanadas y montañas y más por esta zona. Porque se supone que estábamos al lado del monte Arreat y te encontrarás con una serie de mini fortalezas, que eran cuatro recuadros y un par de puertas. Y siempre me imagino que esta fortaleza en la que me encontraba mismo era una de esas. Que lo que pretendía Diablo 2 era desarrollar algo muy parecido a esto. O al menos que tú tuvieras la sensación de que fuera esto. Les contaré un secreto de las catapultas. Normalmente las activas y ellas funcionan solas. No necesitan que te quede realmente... Sé que te dice la misión que debes proteger a la gente que las está subiendo y tal. No necesito, gente. Ahora lo veréis. Fijaos. La primera ya se va a poner a trabajar. Y como es la primera, es la más facilona. Esta de aquí, lo que habría que proteger sería de las Nidus. Las Nidus van apareciendo por aquí por los laterales, pero las Nidus no salen si tú no estás presente. Y en tercer lugar tenemos esta otra catapulta. Fijaos, estoy con las tres a la vez. La segunda ya os digo, si nosotros no estamos ahí, las Nidus no salen. Si las Nidus no salen, no va a parar de subir en ningún momento. Y la primera, aunque le aparezcan un par de bichitos, aguantan bien. La verdad que no dan problemas. Vaya, no me he fijado nunca en el detalle. Cuando mueren dejan caer los esqueletos. Qué curioso. Hay una zona en el acto 5, que es los campos de batalla, creo que se llaman. Que tiene un cadáver de uno de estos bichos salados azules. Que si lo tocas, te dropea una especie de papiro. Y si activas suficientes papiros, eres la primera a la que le está costando llegar. Si activas todos los papiros, que creo que hay en total 7 o así, te dan un logro también. Y como es muy raro encontrar al bicho, lo que hay que hacer es, pillas el papiro. Y con una persona adentro, sales, entras, sales, entras, sales, entras. El bicho sigue estando ahí, cada vez que entras otra vez en la partida, te da el papiro. Y es un truquillo, es muy absurdo. Sales, entras, entras, lo que es abandonar partida y volver a entrar. Y te teletransportas a la persona que has dejado ahí guardando el papiro. Eso quizá no ha quedado muy claro, pero da igual, como este vídeo no es para eso. Esta es la otra zona que os digo que se usaba para farmear experiencia. Incluso hay ítems, eh. El drop aquí está bastante bien. La verdad que salió una media de enemigos bastante decente. Y el drop aquí estaba bastante bien. La de veces que habremos visto este mapa en fallas y en contratos, eh. Buscando al estúpido Gom. Que si no recuerdo mal, estamos en el nivel 1, creo que tenemos que llegar al nivel 3. Aquí está la primera puerta. El nivel 2, la salida creo que está abajo a la izquierda siempre. Siempre porque tienes que salir en una especie como de patio exterior. Que me recuerda muchísimo a Invernalia. Se me da la cabeza, gente, lo siento. Se me da la cabeza. Prácticamente todo lo que veo y hago me evoca a otras cosas. Tengo ya la cabeza llena de chorradas. Vamos a probar por aquí. Vale. Este mapa aquí hacía una especie de círculo y venía para esta zona. Así que lo normal sería que estuviera aquí a la izquierda. Efectivamente. Aquí lo tenemos, el patio. Fijaos en los entornos, eh. Habían ahí barriles y de todo. Y ya estamos en el nivel 3. Este nivel es muy pequeño. Eso nos dice, eh, cuidado que a la otra puerta hay un élite. Y aquí está. Como os decía, este nivel es muy pequeño. Matemos a Gom. Vale, nos vamos. ¿Qué pasa, gordo? Ah, por cierto. En todos los actos hay una serie de libros que si encuentras te van desvelando como la historia del acto, la historia de Tristán y demás. En este acto está aquí el estúpido libro. Está aquí en esta zona. Fijaos que tardé muchísimo en encontrarlo. Os lo digo en serio. Y que la fortaleza está a salvo. Hola, ¿mantan a los engendros en serio? ¿Tengo que matar a esos bichitos? La tontería. A lo mejor alguien dice, oye, ¿tenía tirad un exclamación azul en la cabeza? ¿Qué es eso? Son conversaciones opcionales. No hay por qué desbloquearlas. Sí que lo tenía. Le ha salido ahí una conversación. Una interacción. Pero son secundarias. Por cierto, aquí y aquí, otros dos puntos de spawn de pozos de experiencia. Y el mercader más difícil de encontrar del juego está aquí. Aquí dentro. Hay una de cada, no sé si son ocho o nueve veces, te sale una especie de mazmorra distinta. Y dentro de esa mazmorra tiene una probabilidad de, creo que es uno entre cinco, de que te salga una sala en concreto con una serie de bichos. Si matas a esos bichos, dentro de la sala está el mercader. Es enrevisado. Yo tardé como diez o doce intentos en conseguir encontrar ese mercader. Fue bastante molesto. Diez o doce intentos no. Bastantes más. Creo que más que eso me costó el logro de Rakanisu. Que es... no. Se llama... Vasiognisu o algo así. Es un logro que consiste en que matas a Rakanisu, que es un bicho que está en el Oasis de Algur, en el Acto 2. Lo tienes que matar un montón de veces hasta que te dropee un arma azul que se llama Espada de Vasiok. No, Espada de Rakanisu, perdón. Y con ella tienes que partirle la cara a un élite que también está en el Oasis de Algur, que sale una de cada cien veces, que se llama Vasiok. Te lo equipas, le das un puñetazo y ya tienes el logro. Es muy raro que te salga Vasiok y es muy raro que cuando te sale Rakanisu te suelte el arma. Así que imaginaos la de intentos que me hicieron falta para esa mierda. Muchos, gente, muchos. Además, en el modo contratos, que se puede hacer perfectamente el logro en el modo contratos, tiene una probabilidad de, no sé si es una de cada 150 misiones, te puede salir la de matar a Vasiok. Y una de cada 50 te puede salir la de Rakanisu. Echad cuantas, cuesta. También había un logro en la bestia sediadora. Un logro que creo que consiste en matar a 20 bichos antes de matarla a ella. Y otro es hacer que tire todos los pilones de la zona. Si derriba todos los pilones de la zona a ella, ella, la bestia esa, también nos dan un logro. Antiguamente, tanto esa versión como la versión de las máquinas infernales, tenía un daño de espinas, como si fuera una quemadura de área, que cuando le pegabas, metía tantísimo daño. Era una jodida exageración. Era muy, muy, muy difícil matarle. Además, si te tirabas 5 minutos contra un élite, no sé si eran 5 minutos o 2 minutos, sin poder matarlo, se te aplicaba automáticamente un debuffo que te hacía bajar la vida, no sé si era un 10% por segundo, con lo cual en 10 segundos estabas muerto. Era muy complicado. Y en estos mapas farmeábamos con el equipo de experiencia del Demon Hunter. Qué paz, ¿verdad? Qué tranquilidad se siente cuando me callo un poquito. Son tantas cosas, gente. El corazón. Me agagulle. Qué manas del corazón. Pues me alegro de que la sientas. Ay, tan cerca, tan cerca. Esa tía es una cachonda, eh. Se ha avalsado maso por todas partes. Es la, no sé si es la cónyuge, la novia, la... Es la concubina de Azmodan. Azmodan, que es el tío más hardcore de todo el infierno. Y tiene esa tía de concubina. Sabes lo que les irá. Azmodan, si no recuerdo más, o sea, si no recuerdo mal, era el dios de las torturas... Bueno, el dios. El demonio de las torturas y demás. Pero de las torturas extremas y del sado. Y tiene que ser divertido estar en su reino con esa tía. No, divertido, ya me entendéis. De ser raro de cojones. Es que fijaos en los entornos. Están súper currados. Y sí, acabo de bostezar. Son las 3 de la mañana, gente. Me ha dado por grabarlo ahora. No tenía sueño, me ha apetecido. Pero bueno, parece que por fin la madre naturaleza hace su trabajo. Aún así, a pesar de ser la hora que es, fijaos que tengo 11 conectados. Que aún hay gente viciando. Hace 10 minutos se ha conectado Revenant. No sé si se irá. No, se ha pirado. Con esa tía también hay un logro. Matadla sin que os dé ninguno de los charquitos de veneno que suelta. O sin que os infecte con alguno de esos ataques que tiene. Que os lanza como pequeñas bolitas de veneno. Y os darán... No sé si es uno o dos logros. Antes esta zona era la que se usaba para farmear cajas también. Y Adnudan también tiene varios logros. Uno de ellos es que no te toque ninguno de los charcos que suelta cuando le quieras cierta vida. No sé si es la mitad de la vida o así. Empiezan a salir como unos charcos negros. Pues que ninguno de ellos te toque es uno de los logros. Y él también te tira de vez en cuando unas bolas de fuego. Si no te da ninguna de esas bolas también es otro logro. Si veis que no cojo nada por una parte es porque quiero ir rápido y por otra porque tengo como cinco o seis stacks de cada tipo. En plan de amarillos de cinco mil tengo en sí son cuatro stacks y en normal otros cuatro stacks. De blancos igual y un montón de gente. Damos la traición. Y listo. No sé lo que más tardaba pero no mucho. Espero que os haya gustado gente. Nos vemos en el acto cuatro. Hasta luego.